¡Suscríbete al canal! ¿Vas a llevar otra entrega a la ex aldea de Starlight? ¡Sip! Ese es un camino muy largo de recorrer, ¿verdad? ¡Sip! Has ido mucho allá últimamente. ¿No es tu quinto viaje esta semana? ¡Sip! Ok, pues, diviértete. ¿Y qué otros disfraces trajiste, Sweetie Belle? ¿Estás loca? No podemos hablar de disfraces en un momento así. ¿Así cómo? Tu hermano está ocultando algo. ¿Se fijaron en la forma en la que actuaba? ¡Sí! Se ruborizó cuando mencionaste lo seguido que ha ido a la ex aldea de Starlight. Definitivamente algo está pasando. Solo puede haber una razón por la que alguien viajaría tan lejos, tan seguido. ¡Ha estado cocinando mucho brócoli! ¡Se quiere alejar del olor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con mi niño siempre habrá una gran amistad. My Little Pony La magia de la amistad Tal vez es un espía con la misión de vencer a un villano malvado con un arma secreta. ¡Un cañón de manzanas! ¡No! ¡Eso es ridículo! Creo que es el brócoli. ¿Por qué no le preguntamos? Tú viste lo sospechoso que actuó hace rato. No hay forma de que nos diga lo que hará. Difícil de expresar. Además, realmente quiero ir en cubierta. ¡Ya tenemos los disfraces! ¡Llámenme Agente Arcoiris! Yo seré anteojos relucientes. Una bibliotecaria con un pasado misterioso. Y yo seré una espía pirata. ¡Arr! ¡Es pirata! ¡Alerta! ¡El navío zarpa del puerto! ¡Ah! ¡Big Mac se va! Si queremos ser espías, debemos irnos. ¡Ahora! ¡Big Mac se acerca! ¡Todas! ¡Actúan como manzanas! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y quién es esa pony? ¡Déjame ver! No, no sé. No debí tomar los binoculares. No conozco a ningún pony aquí. ¡Debe ser Sugar Bell! Applejack me habló de su repostería. Obviamente he estado pidiendo muchas manzanas. ¡Suscríbete! Así que no hay nada sospechoso. ¡Olvídalo! Vinimos a ser espías. Y ningún espía que conozca ha resuelto un caso tan rápido. ¿Cuántos espías conoces? ¡Eso no importa! Lo que importa es que hagamos más investigación. ¡Síganme! 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 ¡Wow! ¡De verdad! ¡Me gustan las manzanas! ¿Qué va a hacer? ¿El pie de manzana más grande en ecuestria? Gracias por haber venido hasta aquí, Big Mac. Me da mucho gusto verte de nuevo tan pronto. Eh, sí. Antes solo horneaba muffins aburridos, pero gracias a tus entregas de manzanas puedo hornear toda clase de delicias. Pais de manzana, puñuelos, volteados de manzana, manzanas acarameladas, pasteles de manzana... ¡Ay! Solo quisiera tener más espacio para exhibir todo. Mis estantes no tienen tanto lugar. Insisto, esta Pony en serio ama las manzanas. ¡Oh! ¡Oh, a Big Mac! ¡Ah! ¡Solo miren! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sweetie Belle! ¡Creo que es verdad! ¡Creo que mi hermano está flechado! ¡Shh! ¡Big Mac! ¡No lo olviden! Mi hermano es súper tímido, así que tal vez se avergüence de su flechazo. Intenten hacerlo sentir cómodo. ¡Hola, Big Mac! ¡Soy yo, Apple Bloom! ¡Sí! ¡Y nosotras! Quiero hacerte una pregunta muy personal y necesito que seas honesto. ¿Realmente estás flechado por Sugar Bell? ¡Sí! ¡Pues fue muy sencillo! ¡Esto es emocionante! ¡Mi hermano mayor tiene su primer flechazo! ¿Primer flechazo? ¿Y qué hay de Cherry Lee? Realmente no cuenta cuando haces que alguien tome una poción de amor, ¿cierto? ¡Nope! ¡Mi hermano está flechado! ¡Mi hermano está flechado! ¡Mi hermano está flechado! ¡Oye! ¿Sugar Bell ya sabe que te gusta? ¡Pues tienes que decirle! Estamos seguras de que le gustas. Digo, ¿no deja de pedir manzanas para poder verte otra vez? Eh, ¿eso creen? ¡Claro que sí! ¡Pero no lo sabrás si no lo intentas! ¡Ok! ¡Ve por ella, Big Mac! Hola, nena. Estaba escribiendo poesía en el estanque cuando vi estas flores. Quería mostrarles lo hermosa que eres. ¡Oh! Gracias, Feather Banks. Ah, ¿será posible tener dos flechazos a la vez? Porque parece que Big Mac tal vez no sea el único pony que le gusta a Sugar Bell. ¡Oye, Big Mac! ¿A dónde vas? ¿Acaso? ¡No dejes que ese tal Feather se interponga ante tu verdadero amor! ¡Lo tienes que derrotar! ¿Qué puede hacer él que tú no puedas? ¡Eso! ¡Ups! Estas pelotas son como tú. Yo nunca voy a permitir que caigas. ¿De verdad? ¿Eso funcionó? Ella nunca me va a elegir. ¡Sí lo hará! ¡Nosotras te ayudaremos! ¡Nada de pociones de amor! ¡Descuida, Big Mac! ¡Aprendimos bien la lección! ¡Sí! ¡Nunca vamos a hacer eso otra vez! Además, sé exactamente qué hacer. Cuando era pequeña leí todos los cuentos de hadas. Cuando eras pequeña, ¿no? Bueno, era más pequeña de camino aquí. ¡Fue un largo viaje! Como sea, mientras hagamos lo que dice el libro, tienes casi garantizado un final feliz. ¿Qué tal este? Rescatar a una damisela Pony en apuros. ¡Es perfecto! Aunque tendremos que improvisar sin un dragón. ¡Ah! ¡Qué lástima que Spike no esté aquí! Aunque no es muy temible. ¿Entonces qué hacemos? ¿Esperar a que Sugar Bell se mete en una situación aterradora? ¡Oh! Traer peligro hasta ella. Muy bien. Skuralu va a fingir que roba las cosas de Sugar Bell. Luego tú llegas y la detienes. ¿Listo? Nope. ¡Ánimo! Tú vas a ser un héroe. En los cuentos de hadas, el caballero de brillante armadura siempre se queda con la chica. Mmm... ¡Que alguien me ayude! ¡Ten tu azúcar, Sugar! Aunque eso no es tan dulce, como tú. Gracias, Feather. ¡Ese poni adulador robó nuestro rescate! ¡Y hubiera funcionado! ¡Chip! Tendremos que seguir intentando. Big Mac, ¿estás listo para subir de nivel? ¡Oh, sí! ¡Oh, no! ¡Creenos! No hay nada más romántico que despertar a tu poni especial de un hechizo de sueño con un beso mágico. ¿Ves? Caminaron hacia el atardecer. ¿Hay señal de Feather Banks? Negativo. Área despejada. ¿Es ahora o nunca, Big Mac? O enero de Feather Banks. ¡Cállate! ¡Wow! ¡Qué! ¡Sí! ¡Sí!